Bueno, pues hoy estamos enseñando a un grupo de personas que son miembros del Comité Organizador Italiano de los actos de conmemoración del primer contacto de Europa con Canarias, que fue a través del navegante genovés Lancelotto Malocelo, que precisamente es el que le dio nombre a esta isla, a nuestra isla de Lanzarote. Eso ocurrió por 1312, fue ese primer contacto. Por tanto, ahora en el próximo año 2012 se celebran los 700 años de esa llegada de Lancelotto Malocelo a la isla de Lanzarote. Este grupo de italianos, encabezado por don Alfonso Licata, que es el presidente del Comité Organizador en Italia, pues tenía mucho interés en ver in situ la excavación arqueológica, la mente sí arqueológica que el Cabildo de Lanzarote hizo en estos meses pasados, entre junio y julio, con financiación del gobierno de Canarias. Misión arqueológica, saber ciertamente si el famoso en estos meses pasados, Salotto Malocelo, que dicen las crónicas que existían, pueda estar en esta montaña de Guanapay. Esta excavación, ahora mismo, pues, se han encontrado estructuras que pueden ser de ese castillo, todavía, o más bien de esa torre, todavía no se saben datos ciertos, ya informaremos cuando la empresa que ha hecho esta investigación nos haga su memoria. Y, bueno, pues nosotros lo que hemos hecho, a petición de ellos, porque estábamos muy interesados en saber dónde estaba esa torre de Lanzarote Malocelo, pues, los hemos traído hoy para que la conocieran, ¿no? Y, bueno, también, pues vamos a ver si más adelante se pueden ir organizando actividades, porque creo que es un hecho importante, un hecho histórico, ese primer contacto de Europa con Canarias, que fue en 1312, a través de este navegante genovés, Lanzarote Malocelo.